Mejor revisemos por favor. Ya que hablaste de Miss, ya vamos a hablar de una reina de belleza. Vamos a hablar de mi amiga Fórfori. Ah no, esa es otra. Perdón, perdón, Olivia. Es tu vecina. Andrea Fórfori, luego de la feria, merecidísimo descanso. Se va de vacaciones, se va a disfrutar. Y ella nos informaba a través de las redes sociales de que se siente entusiasmada. Ahí está en el avión. ¿Dónde se irá? Vacaciones, mode on. Qué envidia. ¿Dónde estará ella? Yo creo que se va a Punta Cana. Miami. ¿Usted gozaba dónde cree? Sí, yo creo que se va a Miami. Yo creo que se va a Miami. El destino preferido de los cruceños, creo yo. Bueno, nosotros Miami, las Bahamas, Europa. Bienvenida a Benny. ¿Puede ser? ¿Le vaya a descansar igual? ¿Por qué no? ¿Y a Benny se va en avión también? Claro. Hay que esperar a ver qué publica entonces en su feo. Oye, después de lo intenso que es estar en la ciudad, en la feria, esos 10 días de tacos, de actividad, de cara. Y más todavía, si vos tenés trabajo, si tenés estudios y encima la feria, o sea, el salón, el tiempo que se consume, las horas de estar parado, y además que estar con un hombre dispuesta, ¿no? O sea, la gente, coger a la gente. Pase lo que pase, estés cansado, ¿no? La gente no sabe, y no le importan tus problemas, digamos. Está bien, no solo tu cara, y si te ve trompeta, sos una rama de trompeta. ¿Y de acuerdo? Pero es la verdad. Sí, eso sí. Pero bien, que descanse, que vaya y descanse como... Y no solamente voy a hacer vacaciones después de la feria, debe ser desde principios de año hasta ahora. Así que, pues, que vaya y la pase bien donde sea que esté.